La verdad que la recomendación es muy difícil de dar recomendaciones específicas para cada paciente o para cada persona. Lo más probable, sin tener los datos concretos de la situación, es que ese humo sea por incendios y que ese humo lo máximo que tenga son partículas tanto de carbono como de... No cosas muy graves para los pacientes, excepto para aquellos pacientes que tengan patología respiratoria previa y que pueden exacerbar su situación habitual. Doc, en esto yo le pregunto, porque hay mucha gente que dice, tengo como esa tosecita de perro, que es una tosecita seca, que no sabemos si comprarnos un caramelo, si tomar algo. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, en general, es para cada paciente específico, digamos. En general la hidratación es buena, hay pacientes que van a necesitar nebulizaciones, necesitarles con solución fisiológica o con alguna otra medicación agregada, dependiendo que tuvieran broncoespasmo o algún otro tipo de situación clínica que lo requiera. O sea, no hay una recomendación general que se pueda dar para todos los pacientes. Lo que se puede decir sí, que hay que estar hidratado y que la medida posible a aquellos pacientes que tengan patología respiratoria es ponerse lo menos posible al externo, ¿no es cierto? Doc, quería consultarle con el tema de la actividad física, porque, por ejemplo, ayer en la provincia de Jujuy estaba muy presente, ¿no? Este humo, todo lo que está ocurriendo en el aire, y vi también mucha gente hacer actividad física. ¿Eso es recomendable o no es recomendable? Es muy difícil de decir, para pacientes que no tengan, o sea, para personas que no tengan patología respiratoria, no habría motivo para dejar la actividad física. Sí para que tengan patología respiratoria o algún tipo de situación, que los haga, bueno, mientras tanto restringir la actividad, ¿no? Claro. Ahora, yo voy con una que me puede decir no, nada que ver. A ver, me ha pasado, y en esto sí hago autorreferencia, porque hablé con gente ayer que me decía, siento como que me bajó un poco la presión, mucho dolor de cabeza, como un malestar generalizado. ¿Esto se puede dar por la dificultad de respirar? Sí, por supuesto. La falta de oxígeno puede producir este tipo de cosas. La dificultad respiratoria, la cefalea, el dolor de cabeza. Por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono es un dolor pulsátil, gravativo, que no mejora con analgésicos comunes, y que en general el fronto parietal es el al costado, y parietal, fronto parietal, perdón, frontal y parietal. Es un dolor pulsátil y que no mejora con analgésicos. Y en esa situación, ¿y qué hacemos frente a esa situación? Es una situación absolutamente individual. Aquellos pacientes que tienen realmente dificultades respiratorias, deberían exponerse lo menos posible al exterior, y los otros, bueno, dependiendo de los síntomas que tengan. No hay una medida específica que podamos tomar. Doctor, ¿es recomendable volver al barbijo, por lo menos en este tiempo? El barbijo siempre sirve para evitar, digamos, lo que tiene que ver con contagios, no específicamente con respecto a la necesidad de oxígeno, a veces puede ser lo contrario. Doc, por último le preguntamos, ¿se habla acerca de la llegada de este fenómeno, que es la lluvia negra al país? Hay 11 provincias que están justamente con alerta por esta situación. ¿Qué podemos decir respecto a eso? ¿Qué cuidados hay que tener? No más que lo que dijimos. La verdad que respecto al tema de esa alerta no es algo que manejo, sí respecto al particulado, que hay que tener cuidado, evidentemente, para los pacientes que tengan problemas respiratorios. Gracias.